¿Hace cuánto que no subimos un video por aquí? ¿No te importa? ¿Estás emocionado? Oigan, y esta otra caja... Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy vamos camino a HB. La tienda favorita de Hayato, como siempre. No, es que vamos allá porque ayer fuimos al mandado. Sí, ayer también fuimos. Y fuimos al mandado y vimos unos pinitos de Navidad que... No, no te caigas, compara, no te caigas. Vimos unos pinitos de Navidad que tienen oferta. Entonces, la verdad es que estuve pensándolo mucho. Lo estuve meditando con la almohada porque yo... Bueno, les decía que estuve meditándolo con la almohada. Y ya elegí el pino que quiero. Y nosotros no tenemos pinito, la verdad. Tenemos uno chiquito, pero queremos ya uno más grande. Porque ya estoy muy emocionada de la Navidad. Yo sé que es muy pronto, algunos estarán diciendo, Tania, apenas es octubre, cálmate. Y yo de que está en oferta, está en oferta, amigos. Y hay que aprovechar las oportunidades. La vida se trata de aprovechar las oportunidades. Así que voy a ir por mi pino de Navidad. Estoy muy emocionada. Mucha gente, Tania. Es que es domingo, Hayato. Sí. Pero solo vamos rápido, solo vamos rápido por el pinito. Ay, yo quiso solo. Sí. Estás emocionada por comprar tu primer pinito de Navidad en la vida. Bueno, tu pinito grande, en realidad. ¿No te importa? ¿Estás emocionada? No sé, porque en mi vida no importa Navidad. No me interesa mucho. Muy mal. Muy mal, señorito. Pero soy hombre. ¿Y eso qué? Así que no me interesa mucho. Pero yo soy mujer y a mí sí me interesa. Así que vamos por nuestro pino. Amigos, vean nada más esta fusión. Día de Muertos. Y luego por allá tenemos Halloween. Y luego por allá tenemos Navidad. Y florentes en Paso Chil. Wow. Vean, amigos. Este es el pinito que yo dije. Está bien bonito. Me gusta porque ya tiene lucecitas. Y tiene, ¿cómo se llaman? Estas piñitas de Navidad. Entonces, ese está muy bonito. Nos gusta. Pero, también está este. Que está muy bonito. Y también tiene lucecitas. Y tiene como un efecto de nieve. Pero, como nuestra casa es muy blanca. Y el pino también es blanco. A lo mejor sería mucho blanco. ¿Qué opinas? ¿Cuál te gusta más? Los dos miden lo mismo. Yo, esto. Ajá. ¿Ese te gusta más? Sí, pero no es bueno para mí nuestra casa. Sí. Tenemos pinito. Yo quiero comprar este. Tenemos pinito. Fue un éxito. Sí, la verdad es que elegimos el más bonito. Pero, no se preocupen. No vamos a empezar a decorar todavía. No, todavía falta tiempo para eso. Solamente quería aprovechar la oferta. Porque, aparte de que estaba bien barato, tenía 20% de descuento y amigos. Una que es señora ahorradora. Pues, esas ofertas hay que aprovecharlas. Oigan, ahora venimos a las carnitas. Porque voy a invitarle a mis papás a comer. Vale. Ya compramos carnitas. Sí, a Hayato le gusta mucho. Con tortillas. Con tortillas extra y salcita. Gorda, gorda, saluda a la cámara. Saluda a tus fans. Hola a todos. Espero que estén teniendo un buen día. En la cocina y comida. Bye. Hoy les traemos un life update. Y les vamos a platicar, pues, qué hemos estado haciendo últimamente. Sí. Sí. Qué hemos hecho. Nos hemos estado trabajando mucho. Sí, bastante ocupados. Ya les habíamos contado en un video anterior, como muy a la ligera, que hemos estado bastante ocupados y por eso no le hemos puesto mucho, mucha atención a los vlogs. Así que les pedimos una disculpa por eso. Yo sé que muchos de ustedes están esperando nuestros videos. Pero de repente en los últimos meses la vida se volvió muy ocupada. Sí, sí. Muchas cosas que hacer. Mucha gente que teníamos que ver. Mucho trabajo, afortunadamente. Sí, es muy bonito tener trabajo. 아침에 일어나면 바로 밤인 거지. Sí, 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 sí. Te 일어�esz, y luego. ¿Qué y tú? ¿Qué es 밤ous? Sí, sí, sí. Qué rápido tiempo. Así se nos van los días. Sí, sí, súper rápido. ¿Ahora? ¿Octubre? Sí, también el año mismo fue volando. Dice que conforme te vas volviendo más viejo, se me ha ido volando ¿qué es la noche? que rápido así se nos van los días y ahora octubre también el año mismo se fue volando dice que cuando vas volviendo más viejo cada vez sientes más rápido la velocidad del tiempo y es verdad, el tiempo este año yo sí lo he sentido que se me ha ido volando, siento que ayer era febrero y ya es octubre no me recuerdo mayo, julio, junio hicimos muchas cosas pero sí que ha sido bastante ocupado este año sobre todo los últimos dos meses siento que una vez que salió el libro, como que empezaron a salir más eventos más cosas que hacer más trabajo afortunadamente entonces yo he estado súper ocupada con todos los eventos del libro también he tenido muchas colaboraciones afortunadamente y también, no sé si se han dado cuenta que le he estado haciendo muchas ganas a mi canal de YouTube he estado subiendo mucho contenido de dramas coreanos y he estado subiendo muchos dramas coreanos y también muy grandes cosas pero pequeñas cosas y pequeñas cosas y pequeñas cosas y y también me 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 Hay que tener que preparar mucho la maya. Si tienes que prepararla por fitness, eso puedes recibir más en estas cosas. Ya tienes que preparar eso. Hay que ver y tienes que pagar. ¿Tienes todo esto en casa? Si. Además que vas a estar haciendo una vez, dos veces. Los dólares son necesarios. Eso es necesvos. Eso no tiene ni necesarios. Eso también necesito. Así que entonces... Así que es así. Hay que una gran nombre. No es que no haya pasado ningún evento grande. Pero hay muchas cosas que hay que hacer. Así se nos van los días. Mucha gente con quien hablar. Muchos trámites que hemos estado haciendo. Yo también estuve viendo lo de mi visa americana. Que ya por fin llegó después de tres meses. Ya la tengo conmigo. Pero estamos muy felices. Y disfrutando nuestra vida últimamente. Y no sé. Los chicos del marimo mandan, ¿eh? Yo sí, mis amigas. Es que la mayoría de mis amigas ya no viven en Tampico. Viven en otros países y en otras ciudades. Entonces hubo reunión. Porque vinieron ellas. Entonces tuvimos de que viéndonos. Mucha salida, un paseo. Y pues ahorita ya hemos estado. Yo trabajando un montón. Tengo más proyectos que van a ir saliendo este año. Y también Hayato estado trabajando un montón. Si, si. 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 Se pasan rápido. A cuatro días. A que no tengas nada que hacer. Le vaya despacio el temps. Si. Hoy también yo tengo una clase. De coreano. pero ella no sabe nada de k-pop, k-drama, no conoces ¿por qué estudias coreano entonces? porque tiene novio coreano hay interés, hay interés de por mí para él no no, no es para ellos para sus padres quiere hablar con ellos en coreano así que es muy guiota 보통 한국어 공부하고 싶은 한국 문화를 관심이 많은 k-pop k-drama, k-drama pero k-drama, k-drama no nada pero yo no no sabía nada de la cultura japonesa ni veía anime y me casé con un japonés así que sí, sí, sí pero es muy divertido hay una nueva experiencia si, si, si si, si, si si, si no 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 y ustedes también mantengas es saludable si y ahora estoy muriendome de hambre podemos ir a comer hoy mi mamá nos invitó a comer milanesas otra vez hace poquito les subimos un video donde íbamos a comer milanesas pero es que normalmente un día a la semana mi mamá nos invita a comer milanesas Con espagueti Porque nos gustan mucho A Hayato sobre todo le gustan mucho Entonces hoy vamos a ir a comer con mis papás Buen provecho Amigos ya regresamos a la casa Y me entregó mi mamá dos cajas Que están llenas de cosas Que estaban en mi habitación cuando vivía Aquí en México Entonces tengo un montón de recuerdos Tengo que hacer limpieza obviamente No me puedo quedar con todo Pero dije voy a mostrarles en el vlog Porque tengo algunas cosas de cuando empezaba Youtube Entonces son como memorias muy bonitas O también cosas como esta Que cuando empezaba a salir con Hayato Me lo regaló Está súper bonito Este me lo regaló en un viaje a Hokkaido, Japón Así que vamos a ver qué tanto hay aquí en las cajas Esta primera cajita Está llena de recuerdos de Youtube Tengo un cerdo conejo Que me encanta Y obviamente esto no se va a tirar Vean Este es una cosita para poner el celular Aquí lo pones Y este es de Drama Fever Y aparte tengo las cartitas Que ustedes me han dado A lo largo de los años Entonces Esta está llena de recuerdos especiales Y tengo esta otra Que está llena de cosas de cuando fui a Japón Hace muchísimo tiempo Wow Tiene puras cosas de Hello Kitty y Sailor Moon Que todavía me gustan Pero pues como ya estoy grande Pues ya no las uso Por ejemplo Vean Este es un juego de cubiertos de Hello Kitty Esta Kitty la compré en mi primer viaje a Japón Me encanta porque tiene un kimono Está súper bonita Tengo un montón de dibujitos Que mi hermanita me hacía cuando estaba chiquita Ay no No creo que Tony Me vaya a dejar enseñarles esto en los videos Pero vean Esta soy yo Tengo guardados todos los dibujos que me hacía mi hermanita Ay Uy Acaba de salir el periódico Vean Nada más Que salimos en el sol de Tampico Cuando recién nos mudamos aquí Wow Mi título profesional Cuando fui la portada de Chic Magazine Este es un álbum de fotos De cuando estaba yo más pequeña Creo que es de cuando estaba en secundaria Estoy dormida ahí Vean De mi viaje de estudios de secundaria Oigan y esta otra caja Solamente les voy a enseñar una cosa de aquí Porque esta la verdad es que está como llena de adornos Para la casa O sea de que adornos que yo tenía en mi habitación Y creo que los voy a utilizar para decorar esta casa también Pero aparte Está este Este folder gigante Bien pesado Que tiene mis trabajos de la universidad Y yo la verdad estos ya los quería tirar a la basura Y Hayato me dijo No como los vas a tirar Son tus recuerdos Estos se van a ir a la basura Pero les quiero enseñar Uno que hice De limino Porque yo ya desde aquellos años Estaba obsesionada Con los dramas coreanos Obviamente Y pues tengo por aquí Un limino gigante Que yo dibujé en la computadora Déjenme lo busco No encuentro limino ¿Será que no lo imprimí Y que solo lo tengo en la computadora? Si encuentro la imagen Si encuentro la imagen en alguna parte del video va a estar Pero si no vean nada más Este hermoso arte abstracto que hice Estos dibujitos de frutas y verduras O esta campanita Porque me encantaba campanita por aquellos años Ya no se ocupan estas cosas Hay que hacer limpieza Una cosa que dicen por ahí Es que tienes que sacar cosas Para que entren cosas nuevas a tu vida Y la verdad es que Es urgente hacer una limpieza Porque aquí en Tampico tenía muchas cosas De cuando estaba chiquita Entonces las hemos ido guardando a lo largo de los años Yo tenía cosas aquí en mi casa Mi mamá tenía estas dos cajas En su casa Y creo que es justo y necesario Hacer limpieza Y ya sacar cosas Que ya no necesito en mi vida Para que entren nuevas Así que Voy a hacer limpieza Eso es a lo que me voy a dedicar El resto de la tarde Y así de ver Papaja Auntie Tapa Antes La carrera нажoné Man Largo 2055 让 Sí Lo corto estas nos Justacking Lo tore world No Tampico Tampico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amigos, ya se hizo de noche. Estoy agotada. Agotada. Me pasé toda la tarde limpiando y organizando pero pude sacar dos bolsas de cosas que voy a donar también dos bolsas de basura y pude minimizar a una sola caja y no llena hasta el tope así que fue una tarde muy productiva de trabajo. Ahorita ya nada más estoy esperando que llegue Hayato, que de hecho está trabajando en la escuela y ahorita que llegue ya me voy a poner a cenar y a descansar porque estoy agotada, pero muy contenta porque ha sido una tarde muy productiva vean este ha sido mi avance esta es la caja que vamos a dejar aquí, todo lo que se va a tirar y aquella también pues ya se va. Excelente muy bien hecho me doy palmaditas en la espalda porque estoy orgullosa de mí. Amigos ya estoy aquí con el Hayatito y vamos camino a cenar a un restaurante estamos los dos súper cansados y súper muertos de hambre después de comer comida chatarra Amigos, ya llegó la comida yo me pedí un chili dog y Hayato una hamburguesa buen provecho oigan y díganos si ustedes son team hamburguesa o team hot dog itadakimasu y 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